¡Hola a todos! Estamos aquí en un nuevo video de Minecraft, estamos aquí porque quería avisar sobre que va a haber una serie que yo estoy haciendo, entonces te quería avisar que voy a hacer una serie que se llama Troll Mom, ¡Woohoo! ¡Será divertido! ¡Ah, sí, eh! Bueno, como sea, nos veremos en la serie y espero que les guste. Y aquellos que quieran unirse a la serie, dejaré en los comentarios qué es lo que se tiene que hacer para entrar a Troll Mom, ¡Ajá! ¡Ah, sí! Bueno, como sea, ¡Nos vemos para la próxima! ¡Oh, miren, un pollo y un cerro salieron por ahí! ¡Adiósito, hija!